Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y el Snyder Cut de Justice League es el evento cinematográfico que no te puedes perder en HBO Max si lo tuyo son los superhéroes, pues se trata de la visión completa del director Zack Snyder reuniendo a la liga de la justicia así que veremos el nacimiento de este equipo de superhéroes y su alianza para salvar al mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B la visión completa del mundo, esta es clasificación B